¿Qué onda amigos? Espero se encuentren muy bien, yo soy Kevin Toji y bienvenidos a un nuevo video Amigos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a algo diferente que voy a hacer el día de hoy amigos Es algo que estuve viendo pues en internet y por ahí y dije tengo que hacerlo amigos, tengo que hacerlo ¿Y de qué les hablo amigos? Hablo de un día completo comiendo solo en McDonald's Así que bienvenidos a este nuevo video, espero que les guste, espero que lo disfruten mucho Pues de qué se trata amigos, de qué trata esto, se trata de desayunar, comer y cenar en McDonald's amigos Vamos a ir a distintos McDonald's el día de hoy, vamos a hacer una aventura Y también igual me gustaría contarles un poco de la historia de McDonald's amigos Así que bienvenidos a este nuevo video, un día comiendo en McDonald's 9, 3 de la mañana amigos, vamos sobre el desayuno amigos Y me voy a acompañar nada más y nada menos que Ahorita lo verán amigos, ahorita lo verán Vean este personaje amigos, vean este personaje Buenos días Gracias amigos, el Manuel nos va a acompañar en este desayuno, en la comida nada La cena Ahorita lo verán Vamos a asegurar Bueno amigos, pues aquí llegamos al McDonald's como pueden ver Y aquí estamos viendo que dice ven y desayunan con nosotros, te esperamos desde las 7 de la mañana O sea que ahora en las 7 de la mañana yo pensé que a las 9 Entonces para la otra ya vamos a ver ahí Así que pues vamos a dejarnos ahora sí a desayunar amigos, vamos Dos desayunos de luz por favor ¿Qué más tienes? Soda y jugo Soda por favor ¿Sería el Coca-Cola, naranja o extra? Coca-Cola ¿Para comer aquí? Sí, por favor Serían $180 ya Serían $12 Bueno amigos, aquí estamos esperando Ahorita nos van a hablar ahí para darnos el desayuno amigos Fueron $94 pesos ¡Gracias! Ya nos entregaron aquí Ya el desayuno amigos, vean Así que ya están las bebidas por aquí Pues creo que es una casa para cada uno Y pues vean lo que traigan amigos, vean lo que trae Ok, ok Hot case, carne, pan, tocino y huevito por aquí Pues por aquí están los cubiertos por aquí El tenedor, el cuchillo Esto que es como No sé qué sea amigos, creo que es algo como de papa empanizada No sé, como un nugget así de papa Y pues Pero pues en fin Esto es el desayuno amigos del día de hoy Vean lo que le puedes desear al desayuno Vean, aquí está Viene este que es de miel Mermelada de fresa Dos para cada uno Capsule Y mantequilla Bien Míralo, ya la está preparando Ya la está preparando ahí hermano Tiene falta sabor a los hot case Tiene falta sabor a los hot case Es lo que le falta aquí wey Tortilla de harina wey Para el huevito Si señor Yo soy de rancho Está bueno Vamos a probar el huevo wey Pero sigo diciendo Les hace falta Tortilla de harina El tocino pues Es el mismo que es de las hamburguesas Está bueno Está bueno A ver amigos Ya vimos que los hot case están más o menos ahí Vamos a hacer más de una vez esto que está por aquí Que es el pan La carne Tocino y el huevo Vamos a hacer una tortita A ver qué tal Ahí está Vamos a ver qué tal Un mordidón Un mordidón Sí está bueno Está bueno con los hot case A ver amigos Lo que sí no he probado Es esto Vean Parece como un nugget grande Pero creo que dijeron que tenía papa adentro Entonces Vamos a ver qué tal Está buena Pero Esto lleva cápsula A ver hermano Prueba la papa wey Papa Sí hermano Más o menos Más o menos Con cápsula Andale con cápsula A ver papas fritas Andale Así Vamos a seguir desayunando Está muy bueno esto Esta combinación A ti alguna vez te hicieron fiesta en el crono Me hicieron en el garage junior wey Así un peee A mí se venía Porque yo me acuerdo De nada Yo sí he ido wey Pero Pero a mí se venía ¿Qué es eso? Si no me acuerdo A mí se venía Está bien pa' monas no wey Es que son bien vipis wey Ve wey Mira De esa bardita pa' acá Es lo mejor No Me acuerdo cuando estaba morro Me aburría La vez lo mismo Un pedacito Sí Porque wey Mira nomás la coja Comía pa' los cielos Como una bola pa' acá Y luego Pero había como una tipo O sea pa' cruzar No era Era como forma Como si fuera una espiola Sí wey Como de red Si iba a caer esa madre wey Que movía el carro y se Son El carrillo En el garage junior wey Me hicieron una del spider man wey Y pues bueno amigos Ya hemos salido del desayuno ¿Qué tal te pareció wey? Está bien Está muy bien la verdad Lo que si no me gustó Los hot cakes wey Más desayunos Muy malos los hot cakes amigos Pero eso sí La hamburguesa con el huevito Y el tocino Otro rollo la verdad amigos Otro rollo Y pues En fin amigos Ese fue el desayuno Esperemos a la comida Vamos a ver que les grabo después Si no Los miro hasta En la comida amigos Así que Continuamos Amigos 5.13 Se me hizo tarde la verdad Llegué a desayunar Y tuve que ir con mi hermano A recoger unos muebles A otra casa Donde compramos por ahí Y pues La verdad que Se me hizo tarde Hasta apenas hasta ahorita Hace una hora Voy terminando Me acabo de bañar Me acabo de cambiar Como pueden ver Y pues Toca la comida amigos Así que Vamos a la comida El día de hoy Me van a acompañar Williams y Rivera Así que pues Ahorita los van a ver Vamos por ellos Amigos Ya acabamos de llegar Por el primero invitado Bueno el segundo ya El Rivera Y ahorita acabo de pasar Por el Campo Williams Por aquí Y de aquí Nos vamos a ir a un mandado Ahí con el primero Y ya de ahí Nos vamos a ir a A comer amigos Ahí van a ver Cuanto vamos a gastar Y que es lo que vamos a pedir Cada uno Así que Sigan viendo Y que es lo que vamos a hacer Amigos pues ya acabamos de llegar aquí Ya estamos justamente Del McDonald's por aquí Vamos a comer A ver que se van a pedir Estos chamagos por aquí Así que pues Vamos amigos Vamos a comer Va a ser Dos combos Magnífica Y un combo Cuarto de libra Amigos pues ya estamos aquí sentados Ya pedimos y todo Pues que falta amigos Solamente esperar A que llega la comida Pues tú que pediste Rivera Fue una Cuarto de libra Como cuarto de libra ¿Cuándo te salió ese? ¿Cien pesos? ¿En cien? Sí ¿Y tú? Una magnífica Combo magnífica Yo también me pedo una igual Una combo magnífica Y por todo fue 301 301 Así que ¿Eh? Entonces Vamos a esperar A ver Cuanto tardan en Entregarnos la comida Se hambre Bueno amigos Pues ya Llegó la comida ¿Cuánto tardaron? Menos de los 10 minutos ¿Verdad güey? 2 ¿Aperno nos estuvimos sentándonos Cuando dejaron el clip? 5 minutos no Menos de 10 minutos Dije Pero son menos de 5 Fueron que menos 3 minutos 3, 4 minutos Sí Sí pasaron muy pocos minutos A menos cuando ya Nos trajeron esto Así que A ver Pues sí está calientita La neta Oye güey Magnífica ¿Seguro güey? Sí Tiene una carne güey O trae doble La Trae uno No ¿Trae una? La de 129 Traía dos creo güey Estaba abajo Ah ok Ok Sí 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 109 O 101 Ajá Y la abajo 129 Ah ok Bueno entonces Sí Está bien No no Sí está bien Porque Fueron 101 Y cuando duele carne 120 y tanto No gracias A ver tú Ábrelo ahí Vamos a ver qué tal ahí El unboxing El unboxing Pero sé que trae de diferencia güey No sé A ver pues ábrela Pues cuarto de libro No sé qué será La carne yo me imagino La carne Sí Bueno bueno pues Bueno verá Seca la carne Sí seca Está diferente Sí se sabe diferente Pero bueno amigos Aquí están las papas ya Las sodas por aquí ¿Quién se le refa con las servilletas? Y uuuh Faltan servilletas Bueno Vamos a comer Y Los veo Al rato Vamos a comer Está bien Sí Está bien Sí Está bien Está bien chiquita A mí me gusta comer A gusto Al rato Y No No Sí No 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 en miami, cuando vamos a probar los dos rodeos pero vi el video de la ruta de la garnacha anda aquí wey, andaba a la ruta de la garnacha y para los dos en miami anda con el jack que madre mía ya a ver que ahí donde fuimos a probar la escuta sabes de verdad neta wey no, no esta por cierto seguro wey, ahí fue donde compré el acordeon wey te acuerdas que nos metimos todos en la secundaria y el burger king todos andamos adentro ahora se pudo andamos andamos en el juego ¿se pudo? ¿de qué? ¿de qué? ¡todo bache! se ve la marra se ve la marra ok amigos ya acabamos de terminar de comer ya está todo por aquí ya terminando de comer la verdad que sí estuvo muy bueno ¿qué te parece tía Rivera? muy bueno al 100 al 100 ¿y tú? al 100 también pero ya hacen ganas de ir al baño así que vamos a ir al baño vamos a tirar esto y los miro al ratito porque les voy a contar la historia de McDonald's así que esperen ese momento los miro al ratito iris y ahí que le aplastó también no, 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 sigue, sigue sigue, sigue, sigue bueno amigos ya acabamos de terminar de comer vamos a contarles la historia ahora sí amigos y después a cenar todo comenzó cuando los hermanos los cuales eran Dick y Mac McDonald's en 1940 tuvieron la idea de abrir un restaurante de hamburguesas con más de 20 productos en San Bernardino, California en el restaurante tú llegabas y sin necesidad de bajar de tu carro chicas en patines iban hasta tu carro a tomarte la orden al poco tiempo de su apertura hubo mucho disgusto por parte de los clientes ya que la comida llegaba tarde y en ocasiones no era lo que pedían amigos esto hizo que los hermanos McDonald's cerraran el negocio para hacerle mejoras quitaron a las chicas en patines reducieron sus productos basándose en los tres más vendidos que eran hamburguesas papas fritas y sodas estos hermanos tuvieron que pasar días para mejorar la línea de producción realizando un simulador para que los empleados practicaran el nuevo método y con un buen resultado pudo pasar de 30 minutos de espera a tan solo 30 segundos al reabrir el negocio toda la gente quedó fascinada su negocio comenzó a tener fama en la zona todo iba bien hasta en los años 50 hicieron un pedido de 8 multibatidoras a un vendedor llamado Ray Kroc Ray Kroc se dedicaba a vender sus batidoras a negocios de comida que en ese tiempo era muy difícil para él vender tan solo una multibatidora al ver a esta persona el pedido de 8 multibatidoras este compa dijo como es posible que se están haciendo un pedido de 8 multibatidoras tengo que ir hasta ese lugar para entregárselas personalmente así que hizo un viaje hasta San Bernardino California donde se encontraba este famoso restaurante al llegar con los hermanos McDonald's quedó fascinado con el sabor y el gran trabajo que se hacía en el lugar fue así que Ray Kroc les propuso hacer de McDonald's una franquicia por todo Estados Unidos a lo que los hermanos McDonald's negaron por completo la idea ya que ellos ya habían intentado y no les salió del todo bien después de tanto que les insistió logró convencerlos firmando un contrato donde Ray Kroc se encargaría de hacer franquicia a McDonald's donde recibiría el 1.9% de las ventas de cada franquicia que se abriera todo iba bien amigos hasta que Ray Kroc hizo de McDonald's Corporation enfocándose en las bienes raíces Ray Kroc tomó el control de todas las franquicias y empezó a hacer a un lado a los hermanos McDonald's ya que también les estuvo robando sus ideas como los arcos amarillos que fueron creados por los hermanos McDonald's Speedy la mascota ahora conocida como Ronald McDonald's esto hizo que los hermanos McDonald's se enojaran y decidieron sacar a Ray Kroc del negocio pero ya era demasiado tarde puesto que Ray Kroc ya había hecho muchas cosas para tener el poder total de las franquicias después de mentiras engaños y chantajes logró comprar McDonald's a los hermanos por 2.7 millones de dólares y regalías las cuales nunca se cumplieron porque fue solamente con un estrechón de manos Ray Kroc no pudo tener el control del primer restaurante donde trabajaban los hermanos McDonald's así que ellos podían seguir trabajando en ese solo que tendrían que cambiar el nombre y al poco tiempo cerraron ya que pusieron un McDonald's justo enfrente el primer McDonald's que se abrió fue donde trabajaban los hermanos que se ubicaba en San Bernardino California en la ruta 66 el segundo McDonald's fue construido en Phoenix Arizona fue el primero en tener los arcos amarillos y el tercer McDonald's se encuentra en Downey California es el más antiguo en funcionamiento bueno amigos que tal les pareció la historia esa la verdad que está muy muy interesante amigos la historia de McDonald's pues que toca amigos toca lo que es la cena ahorita son las 8.22 de la noche llegó la hora de pedir la cena no vamos a poder ir al restaurante amigos ya que pues es un poco tarde y creo que voy a llegar tarde porque si me voy de aquí hacia donde está ese restaurante al que iba a ir a cenar pues creo que lo voy a encontrar cerrado amigos entonces pues no amigos no quiero eso quiero sacar este video de una vez así que vamos a pedir la cena por una aplicación de comida así que vamos a pedir la cena ok amigos pues aquí me encuentro en una aplicación donde vamos a pedir la cena así que vamos a escribir aquí aún aquí está McDonald's vamos a ver vamos a ver ahora se me toco una hamburguesa de pollo así que vamos a ver si está la hamburguesa de pollo aquí aquí está amigos ok vamos a pedir esto amigos y ahorita les grabo cuando ya esté cenando así que les muero al ratito listo amigos llegó la cena ahora sí vamos a ver como les dije me pedí una macpollo amigos así que vamos a ver qué tal a ver vamos a ver ok aquí está amigos la pedí con doble con doble pollo vamos a ver si sí me la mandaron así perfecto miren nomás una dos amigos la sodita y las papas amigos ahora sí amigos listo para cenar cenamos y ya concluimos con este video los miro a ratito para despedirnos a ver amigos vamos a ver uy uy bueno bueno ya es la cena amigos ya es la cena yo la verdad que no soy mucho de comer en McDonald's amigos o bueno de comer en la calle bueno ya casi no porque pues me lo prohibieron no comer tanto en la calle pero pues el día de hoy por el video desayunamos comimos y ahorita ya estamos cenando productos comida de McDonald's amigos que la verdad pues que a quien no le gusta todo este tipo de cosas amigos pero pues ni modo amigos ya después de esto dejaré de comer por un tiempo comida así porque pues la verdad que sí hace un poco de daño amigos la verdad y pues ya preparamos todo esto ahorita vamos a poner bueno para que vean como lo preparo yo amigos esta comida aquí le pongo papas así aquí les echo la capsa amigos ahí más o menos como caiga como caiga listo amigos y ya está ya quedó amigos y pues aquí está la soda por aquí vamos a cenar amigos ahora amigos vamos a probarla amigos vamos a ver que tal casi no como macpollo amigos pero pues vamos a ver que tal muy buena amigos muy buena muy buena seguiré cenando amigos y ahorita los miro para despedirnos bueno amigos pues ya he terminado de cenar ya finalizamos el reto amigos el reto de comer 24 horas en McDonald's amigos se cumplió se hizo se logró ahora vamos con los gastos amigos cuánto gastamos y todo eso ok amigos pues llegó el momento de ver cuánto gastamos en todo el día de desayuno comida y cena ok amigos en el desayuno fueron 94 pesos pero como fue conmigo mi compa Manuel pues fueron 188 pesos por dos desayunos en la comida amigos fueron 101 pesos pero como fue conmigo el Williams y el Rivera entre los tres fueron 301 pesos y en la cena cen ellos solo fueron 95 pesos y en total amigos lo que yo me comino más fueron 290 pesos así que amigos en el desayuno comida y cena me gasté 290 pesos que son alrededor de 14 con 15 dólares y en total siendo acompañado amigos contando lo que se desayunó también mi compa Manuel lo que comimos con el Rivera y el Williams en total amigos fueron 584 pesos como 28 dólares con 49 centavos así que pues este es el total amigos eso fue lo que se gastó como pueden ver yo individualmente me gasté 290 pesos contando desayuno comida y cena en todo el día me gasté 290 pesos entre todo amigos así que amigos este fue el reto de comer 24 horas en McDonald's también amigos quería aprovechar este espacio para decirles una nueva dinámica que tendremos aquí en el canal que será de que si ustedes cuando vean mis videos graban una historia para su Instagram y me etiquetan yo los estaré subiendo republicando en mis historias y mandándoles saludos en el próximo video así que amigos esa va a ser la dinámica si estás viendo un video ya sea este o el que sea de mi canal de YouTube si grabas una historia y lo subes a tu Instagram y de ahí me etiquetas a mi yo lo estaré resubiendo en mis historias y de ahí te mandaré saludos en el próximo video así que pues esta va a ser la nueva dinámica amigos seguiremos con más dinámica así depende de cómo vayan funcionando las dinámicas si funciona muy bien en esta pues así seguiremos y después la podemos cambiar y así amigos entonces para tener una conexión más entre ustedes y yo así que pues muchas gracias por acompañarme en este video muchas gracias por seguirme apoyando en todo lo que hago suscríbete al canal activa la campanita para que así tú también te dices cada vez que soy un novio para este canal dale like al video y pues yo me paso a despedir yo soy Kevin Toji y pues sin más muchas gracias por todo su apoyo amigos los quiero mucho un beso y bye bye un beso